Báilala, gózala, escúchala Y creen poderos, el movimiento TV Escúchala Cumbia Cumbia Sabroso Indriga y saburro Vamos a bailar Yo la empiezo, me voy a bailar Y se queda el sonido callejero El último de la noche, gracias Bienvenidos Mi hermano Cumbia 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 Báile leines Y támelo con la belleza, el resto cumbia Dice Venga mi compadre, un callejero y viene el diamante Ahí se la comparte, sabroso Gracias gente, su amigo Maiko García Sonido callejero y la pinta la verde, sí señor Insaciables, con el sabor El famoso Luque, SH, peluche, gatito Caballito, muñeco, bebé Para Charly Uno, dos y tres, están amigos otra vez Para Muchis, Mucho, Juanelo Este es Pancho, Yerni, Lupita, Javi Este es Charly Hoy y siempre con el famoso Viene Viene con el diamante Como dice con sabor Van a tener Viene La cumbia Para que baile Jaime Cumbia Sí señor Una cumbia Una cumbia con sabor Pero la más hermosa Oye Todos quieren bailar con ella Hoy tiene más poderosa Para toda la escena de Movimiento Internacional Vamos con la mano De nuevo Ahí está el sabor Chica, chica, bailadora Viene la cumbia Chica, chica, poderosa Chica, chica, bailadora Y ya viene la cumbia con ella Y ya viene la cumbia Porque nos lo vamos a compartir Niñas y chicas Para Bess y Esme La pequeña Cristal La tengo Para Jaime Guzmán El más poderoso Sonido famoso Que está bailando con la china La china sonora Viene Y su carne Y su carne Y su carne Oye Oye Que sabor Oye Que sabor Viene Viene Para el negocio Lilia Sonri Para el negro rapper Ese cuate Pancita 100% Sonido famoso Sonido callejero Y diamante Viene 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 E A A E Cumbia En el diamante En el diamante Sabor Escúchala Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Aquí se baila Ya llegó mi compadre Ese Charlie Charlie Y el brumbazo Harvey Escúchala Ya llega Roguiza Si hables del sabor El famoso Luqui H y el peluche Y el gatito Y el machito Y viene para ese Hoy el pito El bebé Y el Charlie Desde San Paco El bote En Tlaxcala Hoy, mañana Y siempre Pero siempre Con Quete Escúchala Todos se gozan Todos se gozan Y ahí llegaron Y llegaron los famosos Exo famosos Un pitum 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 Y el pitum El hitum El alcachas Ese pudo hacer ¡Elegancia! ¡Cumbia! ¡Elegancia! ¡Cumbia! ¡Y con mi compadre! ¡Cumbia! 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 ¡Y el famoso ingeniero Pollito! ¡Y los guanque! ¡Y los chupachiques! ¡Escúchala! ¡Cumbia! ¡Y venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Aquí se baila! ¡Un saludo al estilo del diamante! ¡Insaciables! ¡Todos los! ¡Puro insaciable! ¡Puro insaciable! ¡Puro insaciable! ¡Insaciables del sabor! ¡La dinastía JTG! ¡Para el H&L peluche! ¡El loco y el gatito! ¡Caballito! ¡Viene palme, el molleco y ese chate! ¡Uro famoso! ¡Uro diamante! ¡A la verga! ¡Sí señor! ¡Escúchala! ¡Para todos los gatos de eros! ¡Y aquí todos los amigos! ¡Todo maldad! ¡Saciajito! ¡Mis compadres! ¡Aquí en la escalegornia! ¡Pura elegancia! ¡Mi compadre el Chato Cejas! ¡Para el Super Javi! ¡Cumbia es el dedo con puro grabacho! ¡Siempre! ¡Con el papacito que está bailando! ¡Escúchala Jainito! ¡Les quita tu pala! ¡Que por eso te traigo! ¡Escúchala! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Insaciable! ¡Sí! ¡El sabor! El famoso look y SH, el peluche y el gatito, el caballito, el bullejo y el LS Charly, el corpazo, siempre con la dinastía, y puro JG, puro JG, puro JG, para los famosos chupacuellos, y el ratonero, mata de palo, el pata de escoba, el hija de pollito, el hija de lacho, donde sabe compadre, para los ojos de gatito, y venga el sabor, y el ojo de gatito, papá, escúchala, es el sabor, para mi compadre, pumba, goza la pumba, hazla tuya, ya llegaron los malditos puppets, el ratonero, el topo, siempre con pie, escúchala, porque decirte es que yo, Ese es mi familia Guzmán, para mi compadre, el Luisito Ortega, voltea las tortillas compadre, vámonos a la paria, papá, escúchala, y venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, y mi compadre, ese Charly Charly y el compasso Carpi, escúchala, cumbia, 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 y las hermanas los alas, hermano los alas, ¿dónde están, compadre, para que les invite sus chelas, escúchala, Ya llegan los días y qué hacer ¿Qué papá? Señáralo Escúchala Deja el sabor, pega el sabor, pega el sabor Mi compadre Papá TV El famoso Dexter TV Los peos youtubers de Cholula Que nomás anda grabando gancho Y su sexy esponjillo Escúchala Ya nos damos muchas gracias La chica poderosa Para mi compadre Esa es el poderoso Movimiento TV Ponte la base Porque luego suben los videos de Y vengan a su gallo Escúchala Que la tocan, que la tocan Que la tocan, que la tocan La alegancia Que los sonidos en cuenta Se va, se va Ahí está, gracias Fan 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 Gracias.